Chuu Ya estamos ahí, bueno Buenas a todos, bienvenidos a este directo de juego de Punisher para Sega Genesis Venimos jugando en modo cooperativo aquí con mi pana Saluditos Y vamos hasta el final bro Cabal, ahí vamos hasta el top ahorita Dale star ahí Ahí está Si, el player 1 tiene que darle star Vale Ahora estoy en la selección Igual yo, pero... Lo siento medio lagueado man Vea Ya le di el... Yo eligió Si, ya le di Pero está como frisado Vaya, a ver que voy, ya le dice ya Ahorita solo quedo, ok Vuela Vuela Saludos David San Gracias ahí, pero tenemos un problemita con mi control man Si Si Ahí debe reiniciarlo me avisa Si, creo que eso va a poner que se porque Si Si Lo voy a reiniciar entonces Pero, quiero ver... Bueno, vamos a... A ver... A ver... Si no quiere administrador de tareas Jajaja Jajaja Igual yo Saludos Goku Saludos Saludos Glenn Tenemos un problemita ahorita en conexión Pero vamos a ver si lo solucionamos Yo creo que le voy con el teclado para evitarme tanto, fíjate Jajaja Jajaja Como que tiene tiempo límite, verdad En las elecciones y cosas así Jajaja 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 No Responding Bro Jajaja Jajaja Eso se... se... crashó Si, cuando estoy... cuando configuro los botones me pasa eso Jajaja 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 Ah, los botones no se pueden configurar Este... yo creo que ahí lo que quedan son las crucetas Y... ASD Son los que están funcionando No, cuando jugamos ayer así lo tenía configurado Jajaja 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 Bueno, voy a unirme. Ok, Jason. Gracias, Eibro. Estamos ahorita prendiendo esta onda. Quiero ver. ¿Ya te metiste a la sala de Tampa? Sí, ya estoy aquí. Seguía creer también la sala para el juego. Ni lo hay, fíjate. Quiero ver. Creo que ese juego estaba... Oh, ya la vi. ¿Le pareció? Sí, me pareció, pero me tiró un error que me tiró hace rato de conecte, login, no sé qué. Pero ya lo cerró del todo el juego. Sí. El emulador y todo. Ajá. Qué raro está. Dice conectando. Hace rato me tiró esa fallita, connecting y no pasa de ahí. ¿Veo ahora? No, se quedó frisado. No pasa de ahí. Lo voy a cerrar todo completamente. Igual. Vamos a ver, administrador. Hoy sí ya me bajó el GPU ya. El 34 está usando. Buena la vi. A ver. A ver. Ajá. Solo connecting me tira. No me pasa de connecting. Así que bien raro. Y ayer bien cabal lo agarró. Sí, pero no. Hace rato también nos conectamos bien ahí. Ajá. Una de tanto porque he visto ahorita que hay bastantes servidores. Ajá, metámonos en otra cabal. Ajá. Estamos en la primera que dice emo-paradise porque tiene 32 pins. Ajá. Vaya, ahí sí puede entrar a esa. Ajá. En el tipo de conexión ponga la de excellent. También lo puede hacer. Excellent 30, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí la tengo, igual que ayer. Sería emo-paradise, ¿verdad? América, la cadera. Exacto, en GMTT. Y queda en la sala, como siempre. Chivo. Bueno. Ahí está. Ahí está. Va, le voy a dar Start. Voy a dar Start. Voy a dar Start. Lo mismo me está pasando, que aparece como congelado a la hora de seleccionar el personaje. Igual, se me congeló. Lo mismo me está pasando, que aparece como congelado a la hora de seleccionar el personaje. ¿Qué será, pues? A ver. Ese es el problema de jugar así online. Siempre tiene sus consecuencias. Ajá. Bueno, es que ayer, como no estaba tan saturado, saturado. Y ahora, como quizás, porque como es sábado, la mayoría de personas están jugando. Entonces, como que están colapsando ahorita los servidores. Ahora vi que ya empezaste, vos. Ah. Ese es para saltar y... Ah, es para pegar. Ese es el tiempo que está ahí, ¿será que es lo del Stage acá o tal vez para que aparezca yo? No sé, fíjate. ¿Qué dice? ¿Está ahí, más arriba? Sí. Dale, seguile ahí, a ver qué onda. No, no. Era para salir de esa sala. Dale un rato ahí, yo. Tranquilo. Chivo. No, no. 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 Les 미adas. No, no. No, no. east isオ uh on all our QDH. Lола. Historia. Dist insbesondere. ¿Sabes qué estoy pensando? Cuando iniciamos la sesión, no tira la opción de un player o dos players, ¿verdad? No. Porque eso lo que está pasando, como que nomás te da la opción para un player. Ajá, porque ayer que estábamos iniciando, le dio a estar y se quedó en espera todavía para que le diera a estar. Ajá. Identifica en el momento el segundo jugador. Sí, a ver en qué estará. ¿Vas a decir no? Probemos otra vez. Ajá, probémoslo, a ver, ¿qué onda ahí? Iniciando de nuevo todo. Ajá. Ajá, que ayer sí estuvimos que iniciando, es que por ratos agarré y por ratos, ¿no? Tiene maña el programa. Sí. Bueno, saludos a los espectadores. Ahí tenemos una dificultad en jugar en dos players. Ayer nos conectamos bien nítido, pero por alguna razón ahora no deja solo uno. No, 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 no. No, 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 no. Probamos en la tampa. No, 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 no. Probamos en la tampa. De Florida. Vaya. No, 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 no. Quiero ver. Y si probamos con LAN, con la conexión LAN de 60. Okidoki, pero siento yo como que mi problema es los controles, por eso como que no tengo nada configurado, por ahí siento que va la cosa. Ajá, porque le aparece cuando yo estoy seleccionando el personaje, ¿verdad? Ajá. Entonces si le aparece eso es porque ya detectó el segundo jugador. Exacto. Ajá. Bueno, entonces vamos a probar, aquí estoy en tampa. En tampa. Ok. Vamos a ver. Okidoki, bro. en tampa esta verdad florida sin tapas florida yo te vi en la sesión ya me uní ahora vamos a probar a la crisis qué dice ahora caen está bien o por la conexión es todo lo que tienes en lan creo que el año también para probar y probemos con la tal vez no nos da fall hoy no me conecta no no me conecta bro va entonces voy a crear nuevo creo que es por la mirar ahhh si no me parece lo voy a cambiar a a lan no voy a meter de nuevo a excel no me conecta solo conecten y de ahí no me pasa va entonces vamos a probar con con como se llama excel aquí creo que solamente solo se cierra esta ventana y se puede cambiar para que se den tampas voy a cerrar todo el emulador porque por ahí va la cosa mismo mismo mensaje conecten y no pasa de ahí que regada esto no siempre que es eso que están saturadísimos ahorita si metámoslo siempre en otro mejor es la de demo paradise si 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 ayer si 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 voy a crear hola fictor saludos mi hermano tenemos dificultad en conexión aquí pero siguen probando bien ahí está va a creer la sal ya darle inicia hoy sí ah hoy sí hoy sí un poquito de la esperanza ahora sí muchachos ese servidor era saludo a la fanática de ahí goku blen pituma glen pro davis and lucas uno de los grandes juegos para genes y compadre esto las animaciones lucas está por ahí contando un poco de sobre nick fury este es el mismo de avengers punisher de marvel trae un parche en el ojo o trae un ojo en el parque yo siempre me salgo perdiendo entre los personajes igualito como lo piden de los de cátter un gran pata en el lomo samu wii como están hermano bienvenido y y y i i tenemos buena comunidad aquí por gente tranquila saludando en el chat me me gusta cuando tú me trae todo el timba y tú me trató el equipo por rato se trae a jay capir a te como está mi hermano feliz fin de semana saludos aquí venimos con el gran yo chido un poquito retro viejito dos flyers modo cooperativo online saludos desde el canal de glen pro qué opina glen pro van a seguir haciendo dragon ball super después del torneo a la fuerza bueno de hecho continuará en la película de broly va a dragon ball super yo creo que sí no lo ha visto con una serie solo me quede como en la primera temporada si no está buena esa móvil la de broly y ahí con eso ya lo hicieron cano ya lo bueno al menos lo quieren hacer como se llama este servidor yo chiquilera va a llamar y el emulador es el de génesis pero no es el kilo fusion porque con el kilo fusion se necesita jamás y para entrelazarse este creo que como que dice killer ahí no se necesita la machi se supone que debería estar en guay e un poquito de de lag pero ahí va la fila ya soy chino porque aquí no nos van a dar continuo que si los mueren hasta llegamos no estamos en el bien que ahí sí continuo ilimitado dragón esté buena y hoy la tengo en inglés y en español la tengo en inglés original dividir si la tengo en español latino descargada por rato se me mutea el disco tal vez con nuestra aplicación nuestra aplicación puede que pase que tiene porque cuando cuando ahora otra aplicación se me cierran y se me cierran las aplicaciones me da falla eso me trae a mí eso que aparecen más es el giro que eso y no dory y no dory como inodoro y no dory y es raro el nombre y en sí trago la mejor anime o no cuando yo como el que más he visto creo que lo considero pero hay mejores vea por ejemplo este de one punch me lo vea y mi hija y mi hijo y yo porque le veo bien feito los animales de los animalitos hay unos todos narizones perece ese one punch me en vez de pelea con gigantes men y los hace derribados es lo que siempre hasta reniega de los poderes que tiene es más fuerte de un cubre lo igual más o menos pues ya había toda la temporada no no le he visto ni la quiero ver que dice dicen que tienen muchos episodios son 20 que tiene creo lo único que es lo que es lo que es lo que le dan rata y sigue como si nada pero que en parte tiene su operación algo que yo ya porque ojo de un paro cardíaco no muere dice el equipo de ese juego combina con mortal kombat en estilo de pelea acabar dos players simultáneos no creo que lo que tenía que él hacía mucho sobre ese sobrefuerzo en todo por eso es que le por eso que le afectaba siempre es muy bien agarremos el otro que podemos jugar las tortugas ninja aquí en este mulabas chicas siete espectadores tenemos eso me llena de alegría con todo voy a capturar eso porque no todos los días tenemos siete amigos ahí siendo dos compañías pero vamos a estar que tal estará la moviosa de wonder woman la de la nueva que ha salido ya salió si yo la descargue ahí la tengo en blu-ray pero no la he visto y una escena donde donde está ahí peleando un centro comercial ahí con alguien en el tráiler por eso más o menos yo estaba esperando ahorita la la nuestra propia y va a ser más más alta de año y mira que en el ver la versión arcade aquí peleamos con un robot bien grande a este grande pero el otro más grande no sé si vamos a pelear con ese de la versión al que hay más adelante y mató otra vez ya sólo dos continuos se reinicia el contador de punto no te voy a matar para cuidar esa vida en el en quiero ver en un poni ser y le han huido los secretos de los archivos secretos de más de chiles aparece un loco con un traje así ya se agarra con compañía y cuál es esa pues que me estás diciendo es nueva o de qué fecha es no es acero que ellos del 2000 2010 2009 por ahí es animada animada por que no caía a la de poni ser las películas y no no les he visto y hay los light options podemos jugar contra las tortugas ninja podemos a los street o range pero eso me llegaría como que tuviéramos el juego de de ser a genes y fíjate para evitar los humanos dolor de cabeza en conexión porque ahí están los street o range en la la excesa de que la acción es que hay un juego que se llama tienes y colección se lo tengo la visión lo tiene para switch sí pero es que lo hizo es que tiene menos que es como el pollo y tengo menos bueno está bien ay yo me lo corté jajaja no me acabo de dar una metralleta hasta aquí mirá una metralleta hasta aquí mirá uff uff tranquilo por favor ¡Ah! 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 Yo miraba la serie de Punisher en Netflix, me gustaba que era bien violenta. si así me está viendo yo chica está una serie fíjate que yo ni he visto ni siquiera la la movie y ya tengo entendido por ahí la tengo descargada porque la quería ver es interesante de verla en serio la serie como dos capítulos y nada más en el tiempo que está en bachiller porque estoy viendo la demanda loran y la de los años maravillosos el mejor amigo del hermano del protagonista para el ejército o sea el hermano también más o menos me acuerdo no ha llegado esa parte es que no nos miraba yo en aquel tiempo porque como lo daban en la tarde y yo a veces en un tiempo fui en la tarde de la escuela pero lo que sí que va el ejército es el hermano mayor de la de la novia de él y muere en el segundo capítulo muere el hermano que esa serie bien trágica ya estoy por morir otra vez este año hace daño dice fito cabal fito lucas jugábamos este a pero explicarle y lucas porque es que no querió jugar este a combo explica me la he visto por favor la pregunta de 8 y si el mejor amigo de hermano de kevin va a la guerra lucas y te pregunte este punto y si eres el mismo de marvel de la de este nick fury el de que anda con black widow porque veo que en un parche ahí en el ojo no y el pollo de emelo la esta Si es el mismo Exacto Fito Es que yo El trato era que íbamos a jugar Pero este se va adelanta Y cuando yo soy apenas Nivel 6 El ya nivel 40 En una noche subió a nivel 40 Y le digo no En Brasil Y a mi me tomo como dos días No Como 3, 4 Como una semana me tomo llegar a nivel 6 Y este en una noche A nivel 40 te imaginas Bueno, empezaron a salir los cyborgs Hasta ahí llegamos Cuando lo probamos que ver Si Si Eso es lo que no me llega de los brazos Se tira al suelo Cuando tiene una granada Me da risa Y a nada de vida estoy yo Un telegal se queda Es de Capun este juego No me fijé eso Si es de Capun Quizás porque Capun desarrollaba bastantes juegos de Marvel Quizás por eso también Sacaron el Marvel vs Capun ¿Qué salió en la tumba? No, hombre Dije Fito que eres nivel 5.000 En GTA No, hombre Está peor que el Lucas Entonces Ahora agarra el puyo Ahora agarra el puyo Ahora agarra el puyo ¿Dónde? 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 Es que tengo uno aquí Que no se muere No, no puedo agarrar el puyo No, no lo agarraste No lo agarré No lo agarré Que regada Agarremos a este Me acuerdo Este sale en el arcade Está muy mal No me para dispararla Este loco Así voy agarrándolo entre los dos ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Muere! Fito lo juega en PS3 Creo Lucas No sé si todavía lo juega Lo jugaba Le digo yo que sería bueno Si lo tiene Y si todavía sirven los servidores Los echamos unas partiditas Ahí con él ¿Verdad? Bueno, vamos a agarrar la mirada La puntería Nada mal este bonus está hecho Si Como este Wild Guns Super Nintendo Así se juega la puntería Ese juego de Wild Guns Está para Switch Remasterizado Está chivo Una de vaquero O sea Está para Switch Así Super Nintendo Original Y está remasterizado También Yucas Ese juego No lo pude topar Ese que es Hay varios juegos De Super Nintendo Que nunca Nunca Los pude topar Y hasta hace poquito Que 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 Los descubrí bien Y hay juegos que yo los vine a tomar Hasta que existieron los emuladores Con trampa Ya sabes Yo el que me quedé con la espinita Que nunca lo completé Era el Super Mario World Recuerda de chiquito Que nunca pasaba de primer nivel No, es decir Lo más que dejé Unos Ya ves que son 100 escenarios 100 pantallas Y dejé como 2 Genos Sub Donde estaban Donde estaban Esas Sacaba el mundo especial Y todo Ande yo me perdí Siempre era en el En el En el bosque de la ilusión O algo así se llama Si es feo esa Es bonito Pero es medio complicado El mundo especial Está chivo man Ese es como Como tipo atajo Verdad Para agarrar Esos mundos asiva Si Los hayas A través de Secretos Y atajos En el bosque de la ilusión En el bosque de la ilusión ¿Qué pasó? Un poquito de lado Qué susto Qué susto Cuando se va a frisar Cuando se va Lo va a sacar De la partida Hace eso ¿Esto qué será? Ah Es un incendio Ya me fijé una cosa Fíjate que se ve El directo mejor En la pantalla En la del El directo Lo que estoy Predicando Porque La pantalla Estaba más amplia O sea Aquí La que está más amplia De lo estoy jugando En la PC Pero se ve mejor En el directo Aquí Debe más pixelado Yo Hay que comer En el directo Más que todo Tienen ya Las definiciones Y todo eso Eso que se ve Al fondo Aquí Un gran manchón Veo Ahí Bien se ve Que es Montesito En el directo Ah Se miran Como que son Como que son margaritas Yo como lo había dejado En ventana pequeña No se miraban bien Los detalles Ahora que lo puse En pantalla así ampliada Hasta se le mira El color de ojos A Punisher Azules Esos si son gráficos Eso si Ah Con esto Se salta No había saltado Vas a decir No No había saltado No fregué Con los dos botones Ese juego de contra Después voy a jugar Aquí también Pero ese yuca Ese juego Contra Si voy a dar vía Yo doy la pelea En los contra El uno El dos Y en el super Más o menos Pero en el de Genesis Ahí si me ponchan Yuca Ese juego El más clásico De todos Es el que no puedo Pasar yo De primer nivel Suena que hoy es mentira Pero es verdad No 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 Uy, bajón de Dice Ok, Glenn Gracias por saludar Que tengas un buen feliz de semana Nos vemos, Glenn Cuídate, viejo Este Vio personajes conocidos bastante En Final Five, cabala Ahí salen mucho Ahí sale Sí Rolento Sale ¿Cómo se llama este hombre? Que supuestamente es hombre Pero Transgénero Poison 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 Y Roxy Salen ahí Hay uno Ah, eso estaba viendo Que ahí sale Rolento En Final Five Sí, él es uno de los enemigos Ajá Y después lo introducieron En Street Fighter Alpha 2 En el 3 Ajá En el 3 Lo conocía Rolento Ajá Pero en el No sé si salió en el Street Fighter 2 O en el Street Fighter 0 Porque está Street Fighter Alpha 2 Y Street Fighter 0 Así que en uno de los más clásicos también salió, ¿verdad? Ajá Creo que para el Super Nintendo había uno que era Street Fighter Alpha 2 Ajá, esa lo tengo yo En el Facebook estaba viendo un chamaco que estaba vendiendo unos juegos Sí, este juego lo estaba dando a todos los estaba dando a 56 dólares Ajá De Super Nintendo De Super Nintendo Está bien inflado los precios de eso Sí Yo antes que empezaron la pandemia el año pasado Iba a comprar una Una NES Pero O sea, yo confiado me fui con 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 unos 30 dólares En 50 me lo estaba dando Híjole No, que mire que ahora los coleccionistas andan así Y estos ya no se encuentran Sí, hombre Pues no, le dije No, pero es mucho loco Sí Porque ahorita aprovechan de la De la fiebre de los coleccionistas ahorita Ajá Yo lo que voy a comprar es una 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 64 Y la voy a La voy a personalizar Va Le voy a poner pintura Pintura De esa de No se llama Tipo de aceite O algo así Pero una brillante Ya Voy a ver de poner De Ponerle los adornos Y todo eso Porque ya vi una En el Facebook Que sale con 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 los adornos De Zelda Customizada Hay unos stickers también Pero así Customizada Yo siempre he querido Una así bien Bien plantosa Customizada ¿Cómo se llama este? Leon O el pelón S Bosch 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 Hacker No 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 Si me me he trabado Todos Ya tenemos Continuo Creo que ya me lo he acabado Todo Has agarrado Continuo ¿Vos? hoy ha ocupado continuos iba sí sí ya ya tuve el primero yo he usado varios menos y hasta el último que tenemos ya en el mío un continuo vamos a que hay límite si aquí hay límite no es como en el otro que es ilimitado juela ha usado más cosas que yo y una vida no han dado que no es el de spiderman no sé el 5 vamos yo pensé que íbamos como en el 3-3 si hemos aventajado algo mejor este archivo el control de pies para usarlo en pc pero para pero para cómo se llama para juegos de pelea no sirve tengo que usar el análogo stick para algunos movimientos y ni aún así me salen como quisiera creo que si sigo cuando sigo de pelea voy a ocuparle el arcade stick que tengo por ahí el portátil quizás se esperan por el modo por él como se llama por la versión del driver como a veces hay ciertos emuladores que traen ya especificado a las anteriores dice lucas él es kingpin del spiderman no me acuerdo cuál es para bajar en alguna movida spider-man es un pelón gordo en caricatura quizás va a bajar en la de una clase porque no he visto así en la película no recuerdo haber visto un gordo así como se anima lo he visto en la en las páginas en spiderman sale un 1 de electricidad en el 1 sale el hombre para la artija en el otro que tiene como un traje de rinoceronte pero la historia que más lástima medio del personaje fue el salman el hombre de arena más o menos más o menos que había perdido a la hija no está enferma y robado para ella a la isa ray no sale dice lo que acaba lo que algo me acuerdo fíjate no hicieron una tercera va quizás porque murió la chava en la segunda de la amazing spider-man se hubiera unido más cuando se unen en el servidor es que el pan fue calento y cuando empieza de estar fluido es porque ya se conectaron al barrio No hicieron mucho billete Y parece que van a ser una de donde va a salir el primer Spider-Man que salió en line action Así dijo Lucas ahí, pero a ver Va a salir Tom Holland creo que se llama también Y el otro que salió de Delzmond 2 en la película de Hasta el último hombre No me acuerdo como se llama, no sé en realidad como se llama ese actor Es lo que dice Lucas, el de Amazing Spider-Man El multiverse, que le dicen va, el multiverso No, el multiverso Madre, mucho moscado Vuela Uh, este es el enemigo Ese loco salta Goose Si es rápido este Tengo una granada por aquí para alguien Ah, no, las estrellas son Ahí tiene los nombres Lucas, mira Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland El crítico de Hollywood Lucas es crítico de Hollywood, ¿sabías, pa? ¿Ah? ¿En serio? Lucas es crítico de Hollywood Si, es de un sagrado allá Uy, me llega ¿Dónde pon todo de Lucas? Uy, si me va a dejar solo, ya estás a morir Ojalá que haya un cero con Chini cuando tenga una vida o algo Me mató La mitad me quito Si, es que esto es Rosai, pero es lo que no me llega Porque son bien ponzoñosos Si, son ponzoñosos Ve, en la cloaca yo sabía lo que está ahí en la ventana En la, en la ventana, en la, en la escalera Oh Qué patadón Está chiva esta patada en el bosque, man Si Estoy chiva Ah, la chingada, ¿y eso? Esos barriles salen en Final Five, son bien comunes que salen en Cali y la que dinosaurio Ah, miren, salieron eso En boscada que hicieron hacer En el monte Bueno Fue la Está fuerte el acento Me llegó como lo hicieron aparecer de ahí Me mataron, bro Cero vidas cada uno Y se ha fijado que ya no están dando ni comida No están dando nada ya Nada Doctor Stein está confirmado Dice Bueno, ahí ese personaje me llega Esa película viene buena Una escena donde hace las multimágenes Me tratamos A mí me llegó a la primera película de Doctor Strange Sí Medio confusa por rato, ¿verdad? Ajá Saluda a Cristian Rubio, bienvenido Ah, me tiró No No puede ser Mira cómo salen de la escondita ahí Sí Como que por etapa lo están esperando a uno Ya me puse emocionante Ya me puse emocionante Es por eso mismo Por la espiral que hace Es por eso mismo, por la espiral que hace Es por eso mismo, por la espiral que hace Parado ahí Sí, ahorita estoy Ahorita me estoy moviendo No, entonces Es que yo creo que por la conexión Estamos medio lagueados Ajá A ver cuántos han entrado ahorita ya A la sala Vaya, me trabó Las conexión No Conexión perdida Bueno Bueno, señores Hasta aquí vamos a llegar Tomo, ya íbamos por morir Una vida la quedaba yo Chino, cero vida Ahí vamos aprendiendo a jugar online en este emulador Muchísimas gracias a los que nos acompañaron ahí Cristian, Lucas, a todos Fito, buena onda Nos vemos Cuídense Gracias por ver el directo Hasta la próxima